en el video de los guantes el video de los guantes el video finalmente es de 118 mil pesos el video final es de 118 mil pesos este es el video de los guantes creo que esta mejor me te va te va vamos a ir por ahí Ramon, vamos a volver necesitamos uno tu estas offline unete, unete no, este, déjame votar a vete, 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 vete invítame a mi al pibe, dale vamos, vamos a Ramon, vamos a Ramon bájale al pico Ramon, es muy bien este quedamos en segundo con el lite quedamos en segundo con el lite quedamos en segundo con el lite ya he traído está bueno, está bueno para ver si para eso es un ladrón de nuevo a ver ya estoy con usted está escuchando más de lo normal no, no, bájale más bájale que quede en una raya loco en la primer raya en serio no, no, tu pareces que no lo estás aquí bajando vete, 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 vete configuración de, de del grupo, de ajuste de micrófono tu mola no la mezcla del audio no si no ajuste el micrófono bajale más derajamos a mar le bajó, le bajó y no le bajó en mi pico jejeje ¡Eso! 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 Sí, ha dado un poquito más ¡Holding for deployment! ¡Take this time to warm up! ¡Suscríbete al canal! ¡Ar゚! ¡Practice is over! ¡The real fight begins now! ¡Enemies dropping into the AO! ¿Alguien necesitó uno de estos? ¿Alguien necesitó esto? Secure cash por completar contracciones, luchando o eliminando los objetivos. Marka drop-point para tu equipo. Yul leads them in. Necesitamos un driver de aquí para comprarlo. Esto es aquí. ¿Alguien necesitó esto? ¡Suscríbete al canal! 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 Vendor aquí si necesitas comprar Eduardo, ve a otra... ¡Vamos! 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 Nadie te ayuda ¡Vamos! 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 Se mueve Moved to the next area and secures the perimeter Ok, voy a carrer de chan No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Hey, no, no No, no, no No, no No Don't worry, I'll drive Ok, let's go to the next area Oh, he got a glove, I don't know what he's doing I like to drive I like to drive I like to drive I see the device I'm hungry I can't even know who I have If it can drive I'm hungry I'm hungry I'm hungry I'm hungry I can make 120k I don't believe I'm hungry I need some Recom Intel Secured, solid work This is here Me cojan el de este, el de Bounty Yeah, give it here I was mistaken Pipe, compre un globo, para cuando nos veamos Hey Pipe Pipe dice, si, 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 si Compre un globo, para cuando nos veamos Mira lo que tengo abajo Voy a comprar el globo, si Si Vamos a ver, vamos a encontrar el camero Ya veo, tiene 200 metros Vamos a entrar el lugar Te voy a dejar que los deposites tu solo No te preocupes, voy a entrar Dele activa la meta, vamos No me va a entrar No me va a buscar Adelante, voy a ir la manta Me voy a hacer la maquina No me voy a entrar Solo voy a entrar Ahí voy a entrar Voy a entrar No me voy a dejar Okay Ramón, sí ¿Puedo ir a la madera? Alfred, ¿dónde voy? Ahí, ahí voy i'm driving i'll take passenger primary lc is marked extractor standing by i'm driving i'll take off i'll take off i'll take off i'll take off ¿Quién necesita esto? ¿Quién necesita esto? No, no. We're trying to kill the flag. We're straight, and death. ¿Quién necesitó esto? ¿Quién necesita esto? ¡No! 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 ¡Qué mierda! Oh no, no, esto es un parado Ramón Ramón Si, el retólico, el botón se asca, la área Yo estoy lleno No hay nada que ver, si no me gustan Ya, ok Lola Vamos para el otro lado, vamos a ver cómo está ¡Suscríbete! 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 ¡Van a comprar el... Bueno, esperate, esperate para que la tires ahora Estoy asegurando que es la vea Tenga este chal vea cuando pueda Activa la mierda de esa solo ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí están, ahí están Como sabes, esos que no vienen para arriba, así que preparan eso Me marcaron a mí, a mí es que me van a matar Con esto voy a ir a depositar, ya podemos ir a los pocos A ver... Sí, vamos a poner la paredes Bank over here, if you need it Recup Intel secure, solid work No, 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 no No, 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 no No, no lo tane Unart todo No unart todo ¡Suscríbete al canal! 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 Loco, salgan de esa área, salgan de esa área, me voy a reír. Salgan de allá, ¿para qué siguen en el mismo sitio? Enemy dropping into ZKO. Da. I'm driving. Okay, the left. Use that position. Okay, Axel, call it in. This is Tracker 3-1, good copy. Strike inbound. One of you, drive. Anyone need this? I'm not going to go. We're bad, we're bad, we're bad. One of you, drive. I don't know if I can do it. I don't know what to do, I have to do it. Maybe I don't know what to do. I don't know if I can do it. Next objective located. Shita million cannot be stolen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Es extra? No, por la extra. Be advised, enemy team is tracking your location. I'm driving. I prefer to ride. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No! 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 We have to move. Let's go. I see movement. I see movement. You don't. I see movement. Oh, you're a bad guy. Let's go to the spot. At least, let's go to the entrance. At 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 the entrance. Found a crate full of cash. Come and get it. Si la coge, ganamos Si la coge, ganamos Si la coge Si la coge Se acuerde Puckets remain Earns a win Take a fire Gracias por ver el video.